O sea, en general todo, el ser humano, nadie es igual a lo que era hace 10 años, mi forma de pensar es diferente, físicamente cambié mucho y siento que tal vez, no voy a dejar de ser Jiggy en las cuestiones del doble sentido y la vaina, pero sí trato como de ahora de tener un poquitico más de límites, porque tal vez en esa época no era tan consciente de ciertas cosas que decía en las canciones que se me hacía como que era bacano decir esto. Y ya después, al pasar de los años, ves como que lo que puedes influenciar en un joven o un niño que ellos solamente escuchan porque repiten o porque es algo que está de moda. Y yo como que puedo estar dando un mal ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, soy un poco más consciente ahora, no del todo, pero sí le he bajado un poquitico la verdad. Hablaba mucha basura. Conocí la felicidad en la pandemia. Creí que era feliz y la pandemia me hizo ver que no era feliz. Creí que era feliz, pero después encontré que la felicidad, lo que uno estaba buscando era no la felicidad, sino la tranquilidad. Descubrí que estar tranquilo es más importante que ser feliz. ¿Me entiendes? Tal vez cuando ya está muy tranquilo, cuando no le pones tanta atención a cosas materiales, me di cuenta en serio que con lo poco que tenía, era feliz. Diablos, qué sentimental acá esto. Técnicamente, la fuga no tiene ni una sola mala palabra. La canción es una canción que fue compuesta inteligentemente, no sé si la palabra exista, pero una forma como que, si en algún momento me pensaba encorchar por algo que dije en la canción, la canción técnicamente no dice nada, ¿me entiendes? Entonces, cuando trataron como de censurarla, yo tenía las pruebas. Hay una fuga de gas y de agua, quieren ver gas o ver gotas, ¿me entiendes? Es curioso porque hoy en día la música urbana ya no es doble sentido, las maneras van directamente al grano, ¿me entiendes? Entonces, no creo que eso haya sido un problema, al contrario. Eso me dio a mí más exposición en esa época. Entre más trataban como que de censurarlo, hacían que los jóvenes escucharan más la canción, pues porque había muchos jóvenes que no entendían el doble sentido y simplemente, ¡ay sí, una fuga de gas y de agua! Digo, sí, eso siempre ha sido, siempre ha sido eso. Yo les confieso algo, yo... A mí nunca me ha gustado la fama. O sea, yo siento que como artista es bueno ser exitoso, más no famoso. Yo soy una persona que yo ando en mi bicicleta, me gusta el día a día, ¿me entiendes? O sea, porque esto es un trabajo normal como cualquier otro. Siento que la industria y la sociedad son los que ponen a los artistas como de, no, eres famoso, entonces no puedes salir a la tienda. No, no puedes estar manejando ciclas. No, porque entonces se ha vuelto como que la persona, el artista no puede disfrutar un momento con su familia. A mí el hecho de estar viviendo nuevamente en San Andrés es un poco incómodo. A veces cuando estoy con mi pareja cenando algo, entonces llega algún turista y llega como que, ¡Ah, que hay una foto! Entonces uno está comiendo y me dice como que, después termina de comer, ¡Ah, pero es que ustedes deberían darse para el pueblo, para la gente! Y yo no te dije que no, simplemente te dije que esperara. Entonces es esa presión que la gente pone sobre los artistas que son personas públicas y siempre tienen que estar, también tienen que entender que uno es un ser humano. Entonces, por mi lado, la verdad, yo, no sé, yo nunca sentí que fui famoso. Yo sentí que era conocido y que a la gente le gustaba, porque hay gente que ni siquiera sabía decir chiqui-drama, ¡Ay, tú eres el de las vergas y las vergotas! ¿Me entiendes? Entonces, por ese lado no me preocupé mucho. Lo más bacano de todo es que, cuando yo me quito las gafas, la gente no me reconoce. Entonces, dicen que somos dos personas diferentes. Tengo que quedarme callado porque dicen que se escucha mi voz y soy yo. Hace mucho tiempo, cuando iba a San Andrés para pasar una vida con mis papás, me tocó el vuelo con una muchacha. Nos tocó a los dos al lado, Iván. No la conocía, la verdad. Y ella comenzó a hablarme, ¡Ay, tú eres chiqui-drama! Una vez yo estaba en España, pusieron tu música. Hablamos normal, normal. Y me acuerdo que ya aterrizó el vuelo y cada uno para su casa. Como a los dos días, resulta que esta persona era Dana Londoño, creo que era, cuando hubo un escándalo sobre, cuando vino Obama a Colombia, que habían unos, de su equipo de trabajo, de los de seguridad, hubo un escándalo que estaban con prepagos y qué sé qué lo otro y tal. Y ella era una de ellas, que incluso la vieja hasta escribió un libro y todo eso. Entonces la vieja vino y comenzó a salir los chismes de que éramos novios y que yo la había llevado a San Andrés para conocer a mi familia, a presentar a mi familia y todo eso, así de la nada. Y yo, menos mal en esa época yo no tenía pareja, porque si no me hubiesen colgado de las que ya sabemos. Pero entonces salió en todos lados. Y mi mamá viene y me dice, ¡Mijo, las amigas me están diciendo que tú por qué tienes esos gustos! Y yo, mami, ¿yo te he traído a presentar a alguien? No, entonces no sé por qué salió el chisme. Entonces después me dijeron, no, que ella misma fue la que se encargó como de decir eso. Pues porque tú sabes que hay personas que necesitan para estar vigentes crear esta clase de contenidos y estos chismes para que la gente hable de ellos. Y yo sí no soy partícipe de eso, de que hablen bien, hablen mal, pero que hablen... No, que hablen de los buenos actos que hagas tú. Y si hiciste algo malo, pues no sé qué te dé pena. Pero eso me hubiese podido afectar si hubiese tenido una relación en esa época. Nosotros en la isla, cada persona que sale de la isla siempre es como que orgullosa. Donde sea que va, puedes ponerle un GPS, siempre va a ser San Andrés. Y bueno, solo que San Andrés para mí, donde sea que yo voy, la llevo. Y San Andrés, bueno, lastimosamente es una isla hermosa. Tiene playas muy lindas y todo eso. Pero estamos teniendo un problema de sobrepoblación que mucha gente se está quedando ilegalmente en la isla y pues no hay cama para tanta gente. Y eso ya se está comenzando a reflejar al momento de hacer mercado, al momento de los servicios, todo el precio está elevado porque hay mucha gente, ¿me entiendes? Entonces, eso es un problema que llevamos desde hace muchos años, pero este año lo estamos sintiendo más que nunca porque incluso la gente que está trabajando en el turismo está atendiendo al turismo y no es gente de San Andrés y hay gente que va y atraca turistas y todo eso, ¿me entiendes? Cuando lo terminan cogiendo, no, ni siquiera es de aquí, de San Andrés. Es algo tal vez un poquitico fuera de lo habitual de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de Jiggy Drama y bueno, es una canción que donde tal vez algunas personas se pueden sentir identificadas. Puede que a algunos no les gustó tanto como que el formato de que viniera hablando de cosas más románticas, todos querían a Jiggy hablando de perreo siempre, pero pues no todo es perreo, ¿me entiendes? Entonces, nada, le ha ido bien, a pesar de eso, a mucha gente que le ha gustado la canción, el video les ha parecido muy cómico ya que es como una parodia, una novela, entonces, nada, muy contento por mostrar como que otra faceta de Jiggy Drama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!